Hola papis y mamis, me llamo Adrián y formo parte del equipo Dario Bebe Terrol y hoy os traemos un directo muy especial, porque sois muchos de los que me hacéis preguntas sobre la biomecánica, ahora por la vuelta al cole, y cuál es el calzado más adecuado para sus primeros pasos, y por eso hoy vamos a tener a Juan Carlos González, él es director de innovación de calzado en el Instituto de Valencia y ha realizado numerosas investigaciones y estudios sobre cómo tiene que ser ese calzado idóneo. Entonces, ha estudiado mucho las posiciones del pie, cómo tiene que estar estructurado, y para ello, hola Juan Carlos, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí, y vosotros, ¿me escucháis bien a mí? Sí, perfecto, perfecto. Te estaba presentando a todos los papis y mamis, él es director de innovación de calzado en el Instituto de Biomecánica de Valencia y hoy nos va a hablar sobre el tema del calzado, sobre todo de esos primeros pasos que dan nuestros peques. Entonces, para mí, entrando un poco en tema, ¿cuál es la relación entre el Instituto de Biomecánica de Valencia y Biomecánics? Bueno, nosotros somos un centro de investigación y nuestra misión es, toda esa investigación, trasladarla a las empresas para que puedan llegar a un sueño final. Una de las líneas en las que hemos trabajado siempre es el calzado infantil, porque es muy importante la biomecánica para mejorar la salud y el desarrollo de los niños. Y con Biomecánics llevamos trabajando más de 20 años, ha sido una de las empresas con las que más hemos trabajado en calzado infantil y que han ido adaptando todo ese conocimiento a su producto. Ah, genial. Y Biogateo es la línea de Biomecánics para el gateo y los primeros pasos, pero ¿es necesaria esa etapa de gateo en un calzado? Ay, perdona, se ha cortado un poco al final. No sé si puedes repetir la pregunta. Ah, repito, repito, sí, sí. El Biogateo es la línea de Biomecánics para el gateo en los primeros pasos. Pero ¿es necesario pasar por esa etapa de gateo en un calzado? Bueno, lo que vimos en una de nuestras investigaciones es que nosotros pensábamos que el proceso de aprendizaje, cuando el niño aprende a caminar, pues primero gateaba, acababa de gatear y se ponía a caminar. Y nosotros lo que vimos es, estábamos centrándonos sobre todo en los primeros pasos y lo que vimos es que ese proceso es un proceso caótico. Es decir, el niño gatea, luego camina, luego vuelve a gatear, y está dando ambos procesos de manera continua. Entonces vimos que era importante que el calzado que utilizase el niño para esos primeros pasos le permitiese gatear también. Y ahí fue como se desarrolló el Biogateo. Algunos, tengo aquí un zapato, no sé si lo veréis bien. Claro, la posición de caminar es así, pero la posición de gateo es así. Y lo que vimos con el calzado tradicional, el calzado que había en ese momento, por ejemplo, es que en la zona esta de aquí del talón, que si veis el biomecánico, tiene pues una escotadura, pues era recto. Entonces, cuando el niño estaba en posición de gateo, se clavaba el tendón de Aquiles y se producían rozaduras, por ejemplo, importantes ahí. Y luego también vimos que, claro, normalmente el calzado antes tampoco era muy flexible, pero ahora suele ser flexible así, pero para el gateo es importante que sea flexible así. Claro, que no sea rígido. Claro, y una protección en los dedos, porque claro, si no al final el zapato se desgasta en esa zona, y bueno, también por protección de los dedos. Y Juan Carlos, habrá muchos padres que se están preguntando ahora mismo de si realmente están en esa posición hacia arriba y no apoyan. ¿Por qué utilizar un calzado si a lo mejor piensan que es mejor ir descalzo en esta etapa? Sí, claro. Nosotros lo que hemos visto y lo que recomendamos es que los niños en esta etapa tienen que ir descalzos siempre que sea posible. Pero claro, tienen que ir descalzos en un terreno natural. El pie en esta etapa es muy sensible, les permite además sentir el entorno. Entonces es muy importante que cuando estén en la arena de la playa, sobre hierba, sobre madera, el niño que camine descalzo. Pero nos pasa a nosotros, nosotros no salimos descalzos. En la arena nos gusta mucho el pie, pero no salimos descalzos a la calle. Es decir, al final, cuando el niño, sobre todo a lo largo del día, están ambientes que son más agresivos, pues el calzado es fundamental para proteger el pie. Y ahí es donde nosotros recomendamos que ese calzado sea adecuado, el calzado que se use. Perfecto. Hemos visto que en vuestra guía sobre calzado infantil, recomendáis que el calzado, en la etapa de gateo y los primeros pasos, tenga una mínima estructura. Entonces, ¿no es suficiente proteger el pie con un calcetín, por ejemplo? Claro, lo que hablábamos antes, del frío sí, ¿no? Del frío se puede proteger con un calcetín. Sí, pero claro, cuando ya lo que queremos es proteger la planta del pie, pues de lo que puede ser una piedra, el bordillo, la acera, un cristal, ahí hace falta que haya una suela, una suela, aunque sea mínima, que haya una suela. Lo que nosotros hemos visto en nuestras investigaciones, claro, si tú tienes una suela con un calcetín, el pie se mueve y al final acaba fuera, ¿no? Porque no hay nada que haga que el calzado siga al pie, ¿no? En lo que nosotros llamamos una estructura funcional mínima. Si nos pasamos con esa estructura, lo que hacemos es que el niño no ejercita tanto el tobillo. Entonces, ahí es el punto de equilibrio en el que hay una estructura que permita que el calzado acompañe el pie, pero que no haga que el niño no desarrolle por sí mismo su musculatura. Perfecto. Suena súper, bastante técnico. Y la gran pregunta es, ¿cómo conseguisteis llegar a todo esto? Porque, claro, ahora lo estamos contando aquí, pero supongo que tendréis, habéis pasado un proceso para llegar hasta este punto. ¿Cómo lo habéis conseguido? Sí, pues, claro, uno de los elementos, tengo aquí también un poco para mostrar... Sí, sí, mejor, porque así lo ven mejor visualmente, es mucho mejor. Claro. Esto es un contrafuerte. Esto es un elemento que llevan todos los calzados de adultos y que llevaba todo el calzado infantil. Este elemento es la suela del biomecánics, del biogateo. Este elemento va a ir en la zona del talón. Entonces, eso hace que cuando esté el pie ahí, el pie no se mueva y genere cierta estabilidad. ¿Vale? Nosotros, claro, este contrafuerte, si os fijáis, la suela de biomecánics hace así. El contrafuerte es así. Además, la suela de biomecánics es muy blandita. El contrafuerte es un material que cuando está así es un material muy rígido, que no se puede doblar. Entonces, claro, uno de los principales retos fue cómo eliminamos el contrafuerte, pero mantenemos esa estructura funcional mínima que decíamos. Y ahí, pues bueno, trabajando con diseñadores biomecánicos, la empresa de calzado, pues llegamos a una solución que no es un contrafuerte, son unos estabilizadores laterales que son muy flexibles, lo que permiten al final que el pie tenga movilidad, pero lo que estamos haciendo es que el niño mantenga la estabilidad de cuando está caminando descalzo. Lo que decíamos antes, nosotros, si el niño descalzo tiene una estabilidad y le ponemos un calcetín con una suela, ese niño pierde estabilidad con respecto a estar descalzo. Lo que queríamos con este elemento era que al menos mantuviese la estabilidad que tiene cuando está caminando descalzo, pero con un zapato que la acompañe para los momentos en los que necesita protección en el pie. Es muy interesante, además, es algo que precisamente es uno de los puntos que queríamos preguntar en el directo, ¿no? Y es porque hay mucha confusión entre el estabilizador de biogateo y el contrafuerte. No sé si nos puede resolver un poco las dudas, porque se suelen confundir. Es un poco lo que os he comentado. Este es el contrafuerte. Si cogeis muchos zapatos infantiles, incluso que se ven al mercado, veréis que detrás son ríos. Tienen esta pieza. Esta pieza, por calor, se pega al corte, a la parte de arriba del calzado, y este es el contrafuerte. Entonces, esto está más pegado al pie, al calón, y limita más el movimiento, ¿vale? El estabilizador es externo, es decir, el calzado de Biomecanics no tiene ese contrafuerte. Tiene directamente aquí la piel del calzado. Bueno, lo podéis ver aquí, tiene la piel. Sí. Entonces, claro, tiene una flexibilidad absoluta en esa zona. Es decir, ahí no está limitando, no está limitando el movimiento del pie. Lo que está favoreciendo es que no se pierda esa estabilidad que el niño tiene cuando está caminando descalzo. No, eso, la verdad, es bastante... Nos queda claro y se ve que pensáis en la comodidad del peque, sobre todo, ante... O sea, lo primero. Y hay algunos papás que tienen la sensación de que Biomecanics se adelanta un poco el proceso de caminar, ¿no?, de su hijo. Entonces, no es así, entonces, que se adelanta un poco el proceso de caminar. No, a ver, el objetivo es un poco el que estaba comentando. El objetivo, al final, es que si el niño va caminando descalzo y le ponemos un zapato, que lo que hemos visto hasta ahora es que ese calzado, si no es adecuado, puede generar inestabilidad e incluso que el niño se caiga más. Nosotros lo que intentamos con el Biomecanics es que mantenga esa estabilidad cuando el niño está cerca. Es decir, que tenga movilidad, pero que la estructura del calzado le permita moverse y que el calzado acompañe al pie. Entonces, realmente no está adelantando. Sí que es posible que los padres puedan encontrar una diferencia con otros productos que igual están haciendo que el niño tenga más inestabilidad cuando está caminando con ese calzado. Claro, o sea, también repetir que, bueno, creo que no hace falta decirlo, pero cada pequeño es un mundo, entonces va a ir al ritmo que tenga que ir. O sea, esa adapta al pequeño. Es lo que... Otra cosa que preocupa mucho, Juan Carlos, a los padres y madres es que si esos refuerzos o ayudas pueden entorpecer el desarrollo o perjudicar el desarrollo de la musculatura, debilitándola o algo. ¿Esto es así? No, a ver, el desarrollo estaba pensado para que el tobillo tuviese libertad de movimientos, ¿vale? Es decir, que al final el calzado no esté suplementando el movimiento natural que tiene que hacer el niño. Entonces, en estas edades lo importante es que el niño camine mucho descanso porque eso va a reforzar y que cuando tenga calzado sea un calzado que no le limite el movimiento del tobillo, cuando está caminando, cuando está gateando. No solo el del tobillo, también el movimiento de flexión que decíamos antes, incluso el movimiento de los dedos. Es decir, que tiene que tener espacio suficiente también para que los dedos pues tengan movimiento y tengan libertad de movimientos. Claro, entonces no para nada perjudica el crecimiento ni la musculatura porque tienen espacio no es tan rígidos. Y otro de los elementos que hacen, o sea, única la línea de biogateo por lo que hemos visto, lo hemos visto aquí en tienda, es que la base es más ancha. ¿Cuál es su función de que la base sea más ancha? Sí, bueno, una de las cosas que vimos también, bueno, tengo aquí una hoja que me he impreso, no sé si se ve, esto sería un pie, el pie en descarga, que es cuando el pie está levantado y el pie cuando está apoyando en el suelo. Si hacemos un corte en la zona del talón, un corte transversal en la zona del talón, tenemos esto, cuando el pie está en descarga, está levantado, es más estrecho. El pie tiene mucho tejido blando, mucho tejido adiposo. Cuando el pie se apoya, ese tejido hace que el pie sea más ancho. Nosotros lo que intentamos fue mantener la anchura del pie cuando está en carga. ¿Por qué? Porque si reduces esa anchura, un zapato que tenga la suela más estrecha que hasta que desarrollamos el biomecánico, la verdad es que los zapatos tenían la suela más estrecha, tenían una base inferior a realmente la anchura del talón del pie del niño cuando está apoyado. Lo que hicimos con el I.L.C. es hacer esa anchura igual que la anchura del pie para que el niño cuando esté caminando con el calzado tenga la misma base de su tentación, que no tenga menos que le pueda provocar en esta vida o no tenga más que puede producir que al final estés generando una estabilidad artificial, que iría en contra de ese desarrollo natural de la marcha y de la musculatura. Claro. Y hay algo que también nos preguntan y es ¿es importante el grosor de la suela? ¿En qué nos deberíamos de fijar por el tema de las suelas, de los zapatos? Sí, a ver, el grosor es importante, pero sobre todo porque está relacionado con la flexibilidad. Lo importante realmente es la flexibilidad, ¿no? Es verdad que para el material cuanto más cinito, pues más flexibilidad. Lo importante es que con el calzado construido sea fácil doblar el zapato para que al final el pie del niño que no tiene tanta fuerza pueda doblarlo de manera adecuada. Y luego también es muy importante, no sé si se verá, es que se deforme, es decir, que no solo que se flexione sino que sea una suela muy blandita que se deforme porque eso hace que al final el niño pise una piedra, pise un bordillo, nota y al principio decía que el pie en estas etapas es como un órgano sensitivo, ¿no? Uno más. Entonces, para que se sienta en la medida de lo posible porque al final tienes una suela que tiene que proteger la planta del pie, pues en la medida de lo posible que sienta, ¿no? Entonces, es que sea una suela muy fina, que sea un material muy blando, flexible. Nosotros además, no sé si se verá, introducimos unas rayas en la zona interior para que se sienta la flexión. Ah, vale, vale. Claro, y luego una cosa muy importante también que se le da del interior del calzado, el calzado para montarse en general, claro, tienes que o coser o pegar la suela a la piel, ¿vale? Entonces, hay una cosa que se llama la plantilla de montaje que es interna, antiguamente eran de calzado un montón duro, claro, eso hace que si la suela puede ser muy fina, pero si tú metes ahí una pieza que es rígida, el zapato no se va a poder flexionar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, en Biomechanics, pues bueno, propusimos, ellos ya estaban fabricando de esa manera, que lo hiciesen con una plantilla de montaje que se llama textil, es muy finita y es como una tela, entonces es muy finita y muy flexible, ¿no? Entonces, no solo es el grosor, es el material y la plantilla de montaje que eso, si quitáis la plantilla se puede ver, si es un captón, no es bueno, tiene que ser un buen estilo para que el calzado sea realmente flexible. Vale, y que nos acabas de contestar ahora, pero para dar un poquito más de énfasis a eso, ¿cómo debe ser esa plantilla? O sea, ¿es importante, por ejemplo, la transpirabilidad? Sí, sí, bueno, y luego está, claro, esta es una plantilla de montaje que es fija, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es que la plantilla sea extraíble, que sea transpirable, que no tenga arco, porque en estas edades el arco está en desarrollo y no es necesario introducir un arco en la plantilla, entonces, básicamente es transpirable, que se seque bien, luego, pues bueno, si tiene algún componente que le hace, pues bueno, que es bactericida, pues mucho mejor, porque bueno, ahí el ambiente en el pie, de humedad y demás puede favorecer que bueno, que aparezcan bacterias o algo. Y luego, que sea extraíble es muy importante porque de esta manera tú cuando llegas a casa las sacas, se secas, se está mejor en el zapato y al día siguiente, pues bueno, desde el punto de vista higiénico es mucho mejor. Perfecto. Y por lo que vemos de toda esta información que habéis conseguido, que habéis conseguido, que habéis estudiado, ¿cómo estáis ahora? ¿Sigue siendo válidas las conclusiones y los resultados del estudio? ¿Tenéis progreso? ¿Cómo resumirías? Bueno, este calzado la verdad es que fue un hito y una revolución en el calzado infantil, es decir, todos los elementos que desarrollamos siguen vigentes, ¿no? Y al final, pues bueno, como comentabas antes, estaba todo como muy pensado, ¿no? En esos estudios. Aún así, seguimos trabajando, claro, seguimos trabajando y seguimos investigando y la idea es seguir trasladando todas estas mejoras a empresas como Biomecanics para que lo hagan llegar al final a los usuarios finales, a los niños que es nuestro objetivo también. No, suena genial, la verdad es algo súper interesante, ¿no? Porque quieras o no, pues hasta te, es un progreso también personal que habéis recolgado toda esa información, habéis visto cómo plasmarla y conseguirla. Y entonces, Juan Carlos, para todo lo que nos hemos comentado ahora, en resumen, ¿en qué nos deberíamos de fijar a la hora de comprar unos zapatos para tapa de gato y primeros pasos? Esos papás que acaban de ser, por ejemplo, papás primerizos que todo esto les coge muy de golpe, no saben en qué fijarse, en qué no fijarse. ¿En qué se deberían de fijar para comprar el calzado de sus primeros peques? Sí, bueno, lo primero, que es un tema más que no hemos hablado mucho hasta ahora, es la horma, la forma del zapato, ¿vale? Sobre todo para esos primeros pasos, si os fijáis, bueno, si son padres primerizos no lo habrán visto, pero el pie del niño evoluciona, la forma evoluciona de manera muy rápida, no solo crece, cambia la forma desde un pie del niño que es casi cuadrado, ¿no? Es muy gordito, es muy alto, tiene mucha grasa, entonces, claro, la forma del calzado no puede ser como la forma del calzado de un calzado de adulto, tiene que ser una forma muy recta, con mucho espacio para los dedos, ¿vale? Y eso es lo principal, es lo que es lo que es al principio, el pie tiene que entrar y tiene que entrar bien, después hay que probar bien el calzado, porque, claro, los niños no se pueden quejar, entonces, pues ver que cuando lo ponen, pues queda cierto espacio detrás, delante, que cuando se lo quitas después de que lo lleve un poquito no hay rojeces o irritaciones en el pie, ¿vale? Eso es muy importante y luego, pues un poco los temas que hemos hablado, ¿no? Una suela fina, que sea muy flexible, si estamos en esa tapa de bateo, primeros pasos, pues bueno, que sea flexible así, pero que sea flexible así, lo que hablábamos de contrafuerte, pues que tenga cierta estructura, pero que permita también mucha flexibilidad en la zona trasera, nosotros, pues lo mismo, para batear recomendamos la escotadura detrás. Luego, la piel, el corte de piel, cada vez hay sintéticos mejores también, es decir, técnicos, textiles técnicos y materiales técnicos que también funcionan muy bien, pero que sea muy finita, que sea elástica, que transpire y que no tenga posturas internas, ¿vale? Porque las posturas internas pues también pueden producir puntos de presión en el pie. Y, bueno, plantilla extraíble, como decíamos, pues más o menos eso, lo que hemos estado diciendo hasta ahora, ¿no? Básicamente. Pues ya dejamos a los papis y mamis que seguramente lo hayan anotado, de todas formas recordar que este directo, para los que no lo hayáis podido ver, va a quedar en nuestro feed, por si lo queréis ver con tranquilidad. ¿Y qué te parece, Juan Carlos? Y ahora te hago una serie de preguntas que nos suelen hacer a veces los papis y mamis, a lo mejor tú nos puedes ayudar más a contestarlas, ¿no? Sí. Les preguntan, ¿cada cuánto cambian de talla y cómo medir el pie de nuestros peques? Bueno, a ver, los pies del niño, sobre todo, de 1 a 3 años, luego tiene un periodo de crecer menos, luego vuelven a crecer un poco más a los 8 o 9 años, pues sobre todo las primeras etapas crecen muy deprisa, entonces hay que estar revisando el ajuste cada 2-3 meses después de comprar un calzado nuevo, es decir, eso es importante, fijarse cuando se quita el zapato, si el pie está enrojecido, tocar para ver si está ya llegando a la puntera o le viene pequeño, porque el pie crece muy, muy deprisa. Y luego la talla, pues bueno, ahí hay diferentes, si está el niño delante, pues probar el calzado, meter, por ejemplo, un lápiz detrás, el dedo, por un calzado tan pequeño igual es demasiado. Ah, vale. Un lápiz detrás, o sea, se abre el calzado a tope, se echa el pie y metemos un lápiz. A ver si cabe el lápiz, pues bueno, ahí tenemos al menos un centímetro que nos da un poco de juego, ¿vale? Para ese crecimiento del pie. Si no está el niño, lo que podemos hacer es metírselo en casa, poniéndolo de pie, sobre una hoja e intentando medir bien y luego comparándolo con la plantilla, ¿vale? También una forma tan interesante es coger la plantilla, además, el calzado de Biomechanics le propusimos poner un poco la huella, ¿no? Para, pues, ponemos el pie, se pone encima del pie y ver si realmente los dedos, si os fijáis, los dedos no tienen que tocar antes, tienen que estar hacia atrás, entonces, pues bueno, puedes poner el pie y ver que realmente el pie está por detrás de esa línea, ¿no? No, es genial, o sea, la verdad es genial. Otra cosa que nos preguntan muchísimo y que de hecho habrá mucha gente que sí es, ¿heredar calzado, sí o no? ¿Es bueno heredar el calzado, pues, que sean varios hermanos, que el calzado está bien, se puede reciclar, o no es buena idea? A ver, esto es un poco de sentido común, porque además, pues bueno, la economía, y hay diferentes economías, diferentes familias, y a veces, pues, reciclar el calzado, la ropa, pues es necesario. Entonces, ahí es sentido común, si el zapato está muy deformado, porque el niño que venía antes, pues tiene el pie muy ancho, muy alto, está muy desgastado, pues ahí la recomendación sería que no heredas ese calzado. Si el calzado, pues, porque el niño, porque lo ha llevado muy poquito tiempo, porque a veces es que, por lo que decía antes, igual lo llevan dos meses, el calzado. Justo. Está prácticamente nuevo, no había una gran deformación, porque tampoco tenía el pie muy grande, pues bueno, pues en ese caso, pues también hay que ahorrar, ¿no? y no había ningún problema en usar ese calzado. ¿Y podrías decir, por ejemplo, bioevolución para la marcha consolidada? Sí, bueno, a ver, el biopateo tiene una función y es esos primeros pasos. Entonces, una vez ya el niño ha consolidado la marcha, claro, ya tiene otro tipo de actividad. Nosotros lo que recomendamos es cambiar el diseño del calzado, adaptarlo a cada etapa de crecimiento. Entonces, claro, una vez ya el niño empieza con lo que nosotros llamamos la etapa de aumento de actividad, ya tiene una actividad casi deportiva, ¿no? Pues es posible que ya, pues aunque sea una bici, estás con los pies, corre, salta, entonces ahí, claro, nosotros, pues bueno, asesoramos, ayudamos a Bimecanics a desarrollar el bioevolución a la siguiente fase. Cambia la horma, porque ha cambiado la forma del pie, los estabilizadores que tenemos detrás, como es una marcha mucho más reglada, más padecida a la adulta, pues baja, es decir, no hace falta que tenga, pues bueno, que sean más altos para evitar ese desvizamiento del pie dentro del calzado. La suela aumenta un poco de grosor, porque claro, es una actividad casi deportiva, tiene unas características que acompañan a la evolución del niño, ¿no? Como dice el nombre también del producto. Claro, no, la verdad es que sí, es lo que el niño va cambiando y es bueno que se vaya adaptando pues a las actividades del teque. Vale, y también nos preguntan, pues como la guía de talles de Biomecanics, ¿no? Porque, ¿cuándo se pasa de biogateo a bioevolution, ¿vale? Y por qué no hay talla 25 en biogateo? Nos preguntan también. Bueno, eso es más quizás para el amor. Lo que planteamos es un poco la edad, ¿no? En la que puede o la talla que al fin está muy relacionada con la edad para pasar de una etapa a la otra, ¿no? Y un poco está pues sobre esa talla 25 que podían, a ver, no pasaría porque hiciesen el 25 o porque se quedase ahí o el 26, pero bueno, porque esto tampoco es matemático, ¿no? Pero bueno, la idea es que hay una evolución y que más o menos sobre esa talla pues se produce esa evolución. Claro. Pues, muchas gracias por el directo de hoy. No nos han preguntado nada más, pero seguramente ahora cuando dejemos el feed recordar a todos los papis y mamis que vamos a dejar este directo en nuestra cuenta de Instagram para que lo podáis ver con calma y resolver todas vuestras dudas. Y nada, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y dedicarnos este minuto de tiempo para los que acabáis de conectar. Os recuerdo, él es Juan Carlos González, es director de innovación de calzado del Instituto Biomecánica de Valencia. Nos ha dado una masterclass de calzado y la verdad que se agradece mogollón sobre todo a esos papis y mamis que acaban de ser para los primerizos y no saben por dónde ir y leen mucha información y no saben qué verificación de información, pues ya nos has dado tú hoy una masterclass de cómo seleccionar el calzado. Entonces, desde Alibet te damos muchas gracias por hoy estar con nosotros y esperamos volver a verte. Sí, claro que sí. Gracias a vosotros por la invitación y si os llegan dudas y me las queréis pasar por correo las puedo responder. Sin problema, sin problema. Pues lo dejamos en el directo, cualquier duda que tengáis, ¿vale? Escribirnos al IBB Perrol por privado, nosotros las pasaremos a Juan Carlos y os daremos la contestación que nos... o sea, la respuesta a esas preguntas que nos hagáis. Y nada, Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros hoy y nada, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego.